Seguimos conociendo distintas facetas de la personalidad del profesor Ita Iturriaga. ¿En qué momento de tu vida llegan los hijos? Uy, lo más lindo que tuve. Le mandé hace dos días una foto a mis hijos por internet, que los tenía abrazados a los dos, que eran chiquititos, y le dije, uno de los momentos más lindos e inoblidables de mi vida. Llega en un momento muy pleno de mi vida, en el momento justo, en el momento en que yo necesitaba tener la sensación de tener dos chicos. Y los tuve a Wally y a Lulú, son mis dos únicos hijos, que hasta ahora los amo con el alma, es lo máximo que tengo, trabajan conmigo. Así que, no sé, tendría que tener otro programa para hablarte de ellos, pero simplemente es lo máximo que me pasó en la vida. Quienes hemos compartido la experiencia de trabajar con nuestros hijos, sabemos lo lindo que es. ¿Qué hace Wally y qué hace Lulú en el gimnasio? Vos sabés que, contrariamente, la gente me dice, pero ¿cómo podés llevarte bien con los chicos trabajando? Porque, viste, por ahí es complicado eso. Trabaja tu hijo con vos, pero, ¿y cómo hay entendimiento? Es increíble, Rosana. Wally es un hombre, ya me dio dos nietas. Sin embargo, a veces levanta el teléfono y me dice, papá, ¿puedo hacer esto? ¿Te parece bien esto otro? Sugerime algo. O sea, teniendo él la posibilidad de quizás cierta autoridad para decisiones, como yo le delegué ciertas cosas, la armonía que tenemos y la sincronización y los códigos es impresionante. Wally maneja todo el sector de bicicletas, maneja todo el sector de cardios y de circuitos y, obviamente, fue un entrenador apasionado también de la parte de musculación. Y Lulú, que está esperando un bebito, un nene para enero, se manejó siempre en bicicletas, da clases de bicicleta, da clases para los perdiendo peso de kids y junior y también trabaja en el sector cardio. Los dos están con sus respectivas parejas, muy contentos con sus familias, pero abocados también al trabajo, que aman lo que hacen. Hablamos de actividad física, hablamos de música, hablamos de arte, hablamos de hijos, hablamos de madre, de familia. ¿Qué lugar ocupa el amor para ir cerrando esta nota? Fantástico, dejaste como cierre. Estoy con Lucrecia, que es mi esposa. Nos casamos, es una persona fantástica. La conocí quizás con esas dudas de ya haber tenido una separación y con ese temor que tenemos todos, ¿no?, propiamente. Y cuando la conocí dije, tiene muchos códigos en común, no te voy a decir todos, pero tiene muchos códigos en común, muchas puntitas que se nos unen, estamos en lo mismo, hablamos el mismo idioma y la verdad que nos llevamos muy bien, estamos en lo mismo, ella es nutricionista del programa, pero concretamente desde el punto de vista del amor, yo ya no tengo 20 años y siento las mismas cosquillas, las mismas ganas, la misma ilusión. Nos mandamos mensajes, decimos, che, ¿dónde estás? Vamos a encontrarnos. Caminamos tres minutos y nos contamos las cosas del día o nos encontramos a la noche y cada uno reflexiona cómo anduvo su día. Y son buenos síntomas, Rosana, porque cuando uno busca a una persona, cuando uno quiere encontrarse al fin del día y hacer como un balance, después decís a la pucha, ¿por qué la busco? ¿Por qué quiero contarle esto? Porque si no decís, bueno, che, llévala esta, que no la quiero verla. Sin embargo, nosotros nos buscamos, nos encontramos, hacemos proyectos, proyectamos muchísimo y lo más importante es que estamos realmente consolidados, no como pareja, sino también como empresa. Gracias por recibirnos. Chao, gracias a vos. Chao, gracias a vos.